En el video de hoy nos pasaremos Minecraft pero en un bloque aleatorio Y este bloque irá cambiando constantemente y podrá darnos nuevas armaduras, nuevas armas, nuevos enemigos, nuevas estructuras y muchas cosas más Y nuestra meta será probarlas todas y derrotar a la dragona de led Y si te gusta mi canal deja tu like, con 100.000 likes me haría muy feliz y haré más videos de un bloque Además comenta la palabra bloque y suscríbete porque estamos muy cerca de los 7 millones Bienvenidos Chicos el día de hoy, ah por cierto estoy bien navideño Que no puedes andar Bueno chicos el día de hoy me encuentro en un bloque Solito, solito pero es un bloque aleatorio, súper especial que de hecho se ve súper bonito porque está cambiando de colores constantemente Y arriba podemos ver que hay muchas nubes, qué bonito Arriba tenemos una barrita, no la puedo señalar muy bien Bueno, ahí, progreso del bloque, 0 de 150 y hay un símbolo del bloque muy bonito allá de hecho No sé cómo está hecho pero bueno Vale, así que espero que estén preparados Para navidad que ya casi llega y si no lo celebras pues ni modo Así que bueno, ahora sí Primer bloque No sé qué puede traer, en teoría es cualquier cosa No puede ser un bloque de lana Colocamos mi primer bloquecito Y ahora sí chavales, estamos ampliando nuestra casita Y bueno, supongo que tengo que romper en total 150 bloques Y voy a aprovechar esto para hacerme una mesa de crafteo una vez Ahí está No sé si debí haberme hecho más suerte ¿Por qué quiero un botón? Aunque esto me recuerda que deberían presionar el botón de like ¿Qué le pasó? O suscríbanse que ya nos faltan como 100 veces que... Bueno, se me fue el dedo chicos, perdónenme Estoy inmenso, estoy inmenso Ay, lo siento mesa de crafteo, te amo Bueno, ni modo, perdimos nuestra mesa de crafteo No pasa nada, no se preocupen Soy un experto, ¿ok? Puedo conseguir... Martillo de amatista Ok, creo, creo, creo que esto es nuevo Esto no está en Minecraft, ¿verdad? Martillo de amatista Pica un bloque para picar Sí, o sea, de eso... Bueno, da igual Al picar rompe un área de 3x3 Ok, ok Entonces no es buena idea usarlo aquí, ¿verdad? Voy a romper entonces esto No quiero perder mi... ¡Un casco de tortuga! Pero va a tapar mi gorrito navideño, güey Pero qué flowcito Ay, parece que voy a la guerra Qué pedo Vamos a seguir rápido Nada más comenzar Ya tengo una espada de diamante No me quejo, hermano No me quejo Vale, este... Otro casco Pero ya tengo un casco de tortuga Bueno... Ay, no, pero es que de tortuga es especial Me lo quedo No, hasta luego Casco de diamante No te necesito Ya lo extraño, chicos Vale, vamos a seguir rompiendo A ver qué me sale un pescado Hola, bacalao Vamos a seguir rompiendo Hasta que me sale algo interesante Por ejemplo, no puede ser un ladrillo Ya puedo empezar mi empresa De albañiles, hermano ¿Puedo empezar albañiles? No, o sea, mi... Mi empresa de construcción Pues sí Pues voy a seguir rompiendo Hasta que... Ok, tenemos otra cosa nueva Pero parece que es una esmeralda Borracha, güey Algo así, no sé Está toda rara Se llama turmalina Bueno, ni idea No sé qué hacer No tengo mes de crafteo No puedo ver qué sirve Así que... Da igual Otra escalera Bueno, da igual Voy a seguir rompiendo Hasta que salgan más cosas interesantes Y obviamente expandiendo Uy, una cenagoria Qué rico Y obviamente expandiendo nuestra isla Porque es importante no caerse Ya vieron lo que pasa Pierdo todas mis cosas Así que... Eso no es bueno No muy bueno No muy bueno Verí malo ¡Otro pinche! ¿Por qué te dan tantos cascos, güey? Bueno, da igual Voy a seguir rompiendo ahora sí ¡Oh, me acabo de dar algo! Espérate, ¿qué? ¿Es esto pantalones de obsidiana? Clic derecho para equiparlo Armadura hecha con un material muy pesado ¡Ah, perro! ¿Sabes quién más es pesado? La gente que no se suscribe Dios mío, qué pesado Vale, ok Voy a ponerme los pantalones ¡Pah! Me veo sexy Ok, sí, me veo bien Me gusta, me gusta ¡Ah! Pero me dan lentitud, güey Bueno, ni modo ¿Qué se le va a hacer? Vale Voy a empezar a expandir mislita un poquito Por aquí Por un poquito, bueno Pero todo bien Vale, tengo unos rieles Que la verdad es que no sé pa' qué Tengo una valla Igual la pongo Y también tenemos una pequeña oveja de amigos Así que, bueno Al menos la vida no me trata tan mal Como yo esperaba Así que seguiremos rompiendo A ver qué ¡Ay, me tocó! Arcilla Vale, voy a seguir rompiendo A ver qué me sale ¡Otro casco de tortuga! Para ti Por cierto, ¿cómo te voy a llamar? Te voy a llamar Emanuel ¿Manuel o Emanuel? ¿A quién miras o qué, güey? ¿A quién estás? ¿Por qué estás mirando tan fijamente para allá? Me da miedo Bueno, voy a tirarte el casco, Manuel Ok, voy a seguir rompiendo Entonces ¡Ah, perro! Por fin otra cosa Ok Tenemos botas de amatista Armadura hecha con un material ligero y mágico A ver, ro A ver Se me ve bien Se me ve ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, si estoy ligero, güey ¡Ay, suena musiquita cuando ca... ¡Qué bonito suena! Como que empiezo a pisar a Mati Ok, espérate Esto, esto sí No, esto no se quita Esto no se quita Me quitan las botas Listo, menos mal No tuve daño de caída Así que eso me salva Vale ¡Manuel! Te encargo de cuidarme esto, ¿vale? Gracias Por cierto, conseguí una vela Así que Manuelito y yo No sé, no sé qué haremos, la verdad Yo creo que vamos a cuidar a nuestro nuevo amigo El zorro ¡No le empujes, güey! ¡No le empujes! ¡Zorro, no te le empujes! ¿Y por qué rapeas, carnal? Me dijo Sí Vale, entonces vamos a poner más bloquecitos Y lo que me empieza a caer, güey Quiero probar mi martillo de amatista Pero mi base es tan chiquita que todavía no ¿Por qué este güey sigue rapeando? Ah, quieres que te regale algo A ver, toma No agarras cosas, ¿no? Ah, a lo mejor esto A ver A lo mejor agarra esto ¿Qué los zorros no agarran cosas, güey? ¿Por qué me dices que sí? No te entiendo Ah, tal vez quiere mi espada A ver ¿Cómo que sí? Bueno, me rindo No sé qué quiere ese desgraciado Voy a seguir rompiendo A lo mejor me cae algo Uy, una manzana ¿Eso se lo quiere? ¡Que se queda tieso, hermano! Ah, ahora sí Ahora sí lo quiere No te voy a dar nada, güey Emanuel, cómetelo Vale, te doy permiso de ser carnívoro Voy a seguir rompiendo esto Hasta que tenga más espacio y bloques Para poder probar mi Martillo de amatista Bueno, acabo de conseguir una espada moradita Que es espada de amatista Golpea un mob para usarlo Al golpearme un mob Mediante la magia de la amatista Se elevará Uy, o sea que puedo mandarlos a volar Gustavo, no soy tan malo Pero mira, me conseguí un casco ¿Te lo puedo dar? ¿Sabes qué? Te mereces irte volando, güey Ya aparte de ti No te decides de nada Y va a volar infinitamente Adiós Nunca le pusimos nombre, güey No manches, ¿cómo le pon...? Ah, sí, de plano se cayó al vacío Ya lo perdimos Por cierto, otro casco, güey ¿Qué pedo con los cascos? A ver, voy a benizar mi inventario Tenemos una espada Que hace volar a los mobs La espada de diamante La pone aquí arriba Y... Yo creo que acabo de pensar Algo inteligente Con estas botas Si me caigo Me las podría poner y... Ah, huevito Bueno, esto tarda un poquito más De lo que yo esperaba Pero miren Ah, huevito Empiezo a flotar, hermano Así que si me caigo Me las pondría instantáneamente Y vuelvo aquí Un poquito lento Pero vuelvo, ¿no? Pues me las quito Ahí está Me las guardo en este espacio Y ahora sí Manuel, prepárate para romper Este bloqueo Ok, acabo de conseguir algo diferente Es... Espada de carbonado ¿Qué son estas cosas, güey? Espada de carbonado El carbonado es un mineral Altamente inflamable Mira lo que pasa Al usarlo en una espada Ya, pero no puedo golpear a Emanuel O sea, no Pobrecito De hecho voy a expandir Porque tengo más bloquecitos Aunque este no me gusta usarlo Así que voy a usar este de acá Un coralito para la decoración Y me voy a comer Una de estas frutas Me acabo de teletransportar Oye, espérate un momento Oh, no Espérate ¡No! Acabo de descubrir algo, chicos Los pantalones no me dejan saltar Escuchen Estoy presionando para saltar Y no puedo, güey ¿Qué pedo? O sea, esto es malo O sea, ¿qué tal si ni te escapa? Bueno, da igual Oh, oh Espera, espera, espera ¿Qué? Pechera de rubí ¿Quién es rubí? No la conozco Vale, pechera de rubí Tengo el derecho para equipar Dicen que rubí Que el rubí es el mineral del amor Ay, qué bonito Mira qué efecto te da esta armadura El amor A ver, a ver No puede ser Emanuel, estoy enamorado ¿Qué le pasaba? Oigan, acabo de darme cuenta Que me da corazones extra, eh Esto está cool Esto me puede servir Por si me viene a atacar ¿Quién me viene a atacar? No tengo idea Pero algo vendrá, ¿no? Emanuel, ¿me vas a traicionar? Eso lo hizo Bueno, da igual, Emanuel Yo confío en ti Voy a dejar mi espada esta a un lado Tengo un escudo Pero no me gusta ponérmelo Así que Oh, ya puedo ser Mesa de crafteos Espera Ya tenemos la mesa de crafteo Ya puedo ver si hay crafteos nuevos O algo así La voy a poner aquí Ok, entonces abrimos La mesa de crafteo Y... No sé A lo mejor si vemos Alguna cosa rara por ahí Nos detenemos Y ya está Oh, oh, oh Espera, 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 espera Ok, acabo de ver Esto no sé qué es Pero... Miren esto Espada de Chunk Ok, esto está interesante No, no dice nada 104 de daño Y no sé cómo conseguir este diamante Que se llama Chunk Ni idea, güey A ver, voy a buscar espada Ah, vale, 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 vale Sí, está la espada de carbonado Que es esta cosa que no hemos probado A ver, o la rima Y también el lingote de carbonado, güey O diamante de carbonado No sé qué es esto, güey Pero quién sabe dónde lo voy a sacar Y la espada de Chunk Tampoco tengo idea A ver Carbona Ah, mira, hay una pechera, güey Y si busco Chunk Ah, pantalón Y... Pero, ¿por qué tiene tanta armadura, eh? Oye, eso está cheto, güey Tengo que ver cómo conseguirla después Ok, sigamos rompiendo Ya vamos en 62 de 150, güey Así que poco a poco Poco a poco ¡Oh, perro! Acabo de conseguir algo nuevo ¿Qué es? Martillo de rubí Es que ya tengo dos martillos Pero no los puedo probar ¿Los pruebo? Tengo más bloques Voy a hacer algo, voy a hacer algo Voy a ampliar aquí el cuarto mío y de Manuel Voy a poner, por ejemplo Tengo una puerta, güey Voy a ponerte aquí la cama Ah, aquí Y la puerta acá Para que tengas privacidad ¿Vale, carnal? Ok, y... Voy a poner aquí una paredcita Tipo así Dios, está quedando horrible, ¿verdad? La casita Pero bueno, da igual Bueno, eso es lo mejor que puedo hacer Vale Entra, Emanuel No me dejes así, güey Bueno Da igual, toma Por si tienes superpoderes o algo Ok, he conseguido un pico de hierro también Que esto me sirve Y a probar el... El coso este El martillo de amatista Así que... Ok, ahora perdí un montón de bloques Eso es malo ¡Pero tenemos un árbol, hermano! Y podemos plantarlo en cualquier... No tengo tierra, ¿verdad? No, no sé Olvídelo, no lo puedo plantar Lo voy a guardar Por si acaso encontramos tierra después Tengo una duda ¿Puedo pintar, Emanuel? ¡Ah! Sí, te puedo pintar, desgraciado Y hace rato te había dado un tinte rojo, güey Bueno, si lo encontramos te hago navideño Va a seguir rompiendo Porque sí o sí necesito más bloques Espérate, espérate Esto, 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 esto Esto es un chulker, güey A huevo Puedo guardar mi basura ¡Ay! Tengo tinte gris A huevo Te voy cambiando, carnal Vale Puedo guardar mi basura por aquí de momento La espada de diamante Hacer volar las cosas o matarlas Me la voy a guardar de momento Y ahora sí tengo tierra Aunque no sé si en esta tierra Puede crecer el árbol Yo espero que sí Se mueve bonito Está feliz, mírenlo Ahora sí Voy a seguir rompiendo Porque me falta un poquito de bloques, hermano ¡Ah, perro! Acabo de conseguir otras botas Ya tengo tres botas Dios mío, güey Ah, de Dismarindo No es cierto Tengo de diamante Tengo botas de rubí Que el rubí ya saben que es el mineral del amor Así que... ¡A huevo! ¡Otra barra de vida entera! Esto me sirve, esto me sirve Las botas estas me las guardo Las de diamante las tiro Y tenemos ahora un pico de netherite Así que, bueno Eso mínimo lo agradezco Voy a comer esta zanahoria Porque tengo hambre Ahora que lo pienso, carnal No tengo comida para ti Bueno, tengo... Tengo la carne de un puerco y una manzana Pero obviamente son míos, güey ¡Qué pedo! No me quiero morir de hambre ¡Ah, perro! Ahora tenemos todo el kit, hermano Ya no necesito esos pantalones feos ¡Shu! Vale, tenemos pantalones de rubí Pechera de rubí Y botas de rubí Creo que si consigo el casco de rubí Poder tener otra barra de vida Por cierto, encontré otro arbusto muerto Otro coral Y también tengo más cositas, güey Tenemos, por ejemplo Una cubeta con un ajolote Y lo voy a llamar Axel Un ajolote Axel Axolote ¿Entienden? ¿No? Sí Ahora tenemos agua Por si nos caemos, güey Esto está súper bien Me guardo la cubeta Tengo una esponja Que la voy a poner acá Alejado del agua No voy a hacer que la quite Vamos a expandir más todo esto Que tenga más espacio Voy a gastarme todos mis... ¡No, Axel! No te suicides, güey Tienes la vida por delante, por favor Aquí te dejo este ojito abierto Por favor, no te vayas Vuelve Dios, se va a matar, hermano Axel, Axel No, ese güey sí está bien muerto, hermano No, sí se murió Lo siento, Manuel Parece que nuestro nuevo amigo Axel No quiso vivir con nosotros Pasó a un mejor lugar Bueno, pasó allá al vacío Pero bueno A ver, tengo también más cositas interesantes Tengo un bloque de TNT Que lo voy a usar como plataforma Aunque me da miedo pisarlo Con alguna placa de presión después Así que nota mental No poner botones o placas por ahí De hecho, tengo una placa aquí Y un botón ahí Así que hay que tener cuidado Esto se puede colocar como bloque No, vale, no me sirve Más bloquecitos Güey, le acabo de cagar Me acabo de dar cuenta que es un bloque de hierro Podría haberme hecho Bueno, armadura soy bien Nada, da igual Ok, tengo una etiqueta de nombre Podría darle un nombre a Manuel Pero ahora sí, literalmente En plan dárselo y ponérselo encima Si consiguiera un yunque Oh, espérate Tite Ah, ya eres gris No puedo darte más gris Ni modo Vale, voy a seguir rompiendo entonces Oh, güey ¿Qué? Me acaba de dar algo Espérate, espérate, espérate Bloque de dungeon pequeña Rompeme para spawnear una estructura Rompe este bloque Para spawnear una estructura de forma aleatoria No poner muy cerca de la base Lo dicen rojo y grande Ok, notamental No debo ponerlo aquí cerca También hemos obtenido más mascotas Ha vuelto el zorro Pero este es otro, ¿vale? Este lo voy a llamar diferente Luisito Luis, ¿vale? Ay, no, es el mismo Es el mismo Miren cómo mueve la cabeza Ay, no, 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 no Un momento para probar mi espada de carbonado Toma Su madre Vale, la espada de carbonado Enciende de fuego Está bien, está cool Y tenemos un nuevo amigo Un ajolote No, ajolote no Ocelote Dios, que el nombre, hermano Es un gato Te llamaré Mishifu Le queda bien Mishifu, ¿no? Miau, miau No sé, póngale nombre en los comentarios Yo creo que Mishifu está bien ¿No? Porque en la Argentina le dicen Michis, ¿no? A los gatos Entonces Michi Bueno, da igual Ok, entonces Tenemos el bloque este de dungeon Voy a alejarme primero de la base No vaya a ser que si rompa todo Vamos a ponernos todo esto así Y voy a hacer como un puente para acá Ya vengo, Manuel Ok No tengo demasiados bloques No sé si esto sea suficientemente alejado Pero lo voy a poner aquí Lo voy a romper Y... Construyendo ¡Ay, cabrón! ¡Ah, vale! Me viene bien, me viene bien Espérate, necesito un par de bloques más Ahí Pero me dio un botón, güey ¿Qué pedo? Ahí tienes ¿Más bloques? No, pero esto es una... ¡Bloques! ¡Otro botón, Dios mío! ¡Bloques! Una valla Bueno, una valla me sirve, ¿no? La voy a poner ahí para que no me caiga yo a lo menso Pero nada más necesito que me des unos bloques normal Muchas gracias Con dos está bien Ay, gracias, gracias Uy, su madre ¿Esto es malo? Hay una cosa negra aquí Pero no sé si sea mala o no Ok, ¿qué creen, chicos? Acabo de exponer esta cochinada Me está bajando un montón de vida Pero tengo miedo de matarlo ¿Qué tal si en realidad se me sirve para...? Bueno, te voy a matar Espérate, carnal Espérate, espérate, espérate Voy a ponerme la comida primero Porque quiero curarme la vida Y tocó el momento de probar El martillo de Batista ¡A ver, Roquebárez! ¡Su madre! Ok, vale Mínimo ya los podemos ver un poquito mejor Son como golems de netherite O algo así súper raro, güey Vale, puedo tirar esta basura Que no me sirve Y yo creo que el agua La voy a mover más cerca, ¿eh? Tipo ahí ¡Por si me caigo! No puede ser Ah, bueno Pongo las botas Pongo las botas para volar Y ahora sí Vale, casi la cago horrible Casi la cago muy, muy feo Vale, deja volamos De hecho todavía no me las voy a quitar Voy a golpear a los golems Y voy a romperles el spawn Aguante Ah, no hay golems, vale ¡Oh, carbonado! El nuevo mineral es raro, güey Ah, vale, espérate Acaba de aparecer este carnalito Vete a volar ¡Adiós! ¡Vuela! ¿Sabes qué? Voy a romper esto Ahora solo tengo que ¿Tengo de caer el golem? Bueno, ahora solo tengo que volar hasta allá Voy a nadar por aquí Vale, pues ya no hay bichos Así que Creo que de aquí no hay nada interesante, güey O sea, podría llevarme los palos tal vez Pero ahorita no Lo que sí voy a hacer es agarrar los bloques Porque si lo piensan Estos bloques me sirven mucho Todo esto para construir Me viene súper bien Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Permisito sin caerme Eso sí Vale, tengo buenas noticias Tenemos un montón de bloques Y mucha basura Pero tenemos un cofre Así que en el cofre voy a poner este No, mis bloques, no, mis bloques No Toda la basura la voy a poner en el cofre Así que tal vez no me sirva Creo que con eso estamos bien, ¿no? Yo creo que eso no lo voy a usar Hasta la cubeta Y ahora lo importante es Tengo carbonado O sea que me puedo hacer una pechera de carbonado La había visto hace rato Entonces ¡Ah, perro! ¿Y esto era algo diferente? Solo dice pechera de carbonado A ver ¡Ah, su madre! No, no, no me gustó No me gustó, no me gustó La tiro Me quema, güey No la quiero Vale, entonces voy a seguir rompiendo Ya casi terminamos la barra de progreso de arriba No tengo idea de qué va a pasar Pero espero pase algo chido No sé Ahora lo seguimos rompiendo A ver No, me acaba de ver algo ¿Qué es esto? Trappling hook rojo A ver Es un... Es un... Un gancho de estos Un gancho de los que te agarras a las cosas, güey ¡Oh, tengo miel! ¡Ay, qué rico sonido! Me encanta el sonido de cuando toma alguien miel, güey No sé por qué Vale, tiramos todo esto Y ahora sí a probar mi gancho ¡Oh! Puedo jalar mobs Y puedo... ¿Qué? ¿Puedo anclarme a la pared? ¡Oh! Espérate, ¿qué? Dispara para usarlo Usa este gancho para cuidarte de alturas grandes Engánchalo a un bloque cercano y tírate al vacío A ver, a ver, a ver, a ver Ahora sí, chicos Si me muero, recuerdenme como un héroe Un héroe mexicano y humilde ¡Oh! ¡Oh, perro! Güey, esto me... Esto tendría que estar en Minecraft, de verdad O sea, ¿qué pedo? Miren esto, miren esto ¡No! Y tiene físicas, hermano Estoy como Spider-Man ¡No! ¿What? Lo estoy aprendiendo a controlar, tranquilo, chicos ¡Ay, cabrón! No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Ok, estoy aprendiendo a usarlo Pero de momento voy viendo que está súper cool ¡Está muy chido! Me siento como Spider-Man En serio, hermano Imagínense tener como un mapa entero de una ciudad Y tener uno de estos Ahora, ¿cómo vuelvo? ¡Ay, cabrón! Ya casi vuelvo ¡Ay, cabrón! ¡Uy, se me enredó! ¡Ya, güey, en esta situación! Si se me enredó Tal vez si de nuevo se desenreda Tal vez si de nuevo se desenreda Lo que no he pensado es cómo desatorarme y cómo volver, ¿no? Porque creo que me enredé más Ok, ok, tengo una idea Si rompo el bloque que está ahí Aguanta, no te muevas No sé qué está pasando ¡Ah, ah! ¡Tú! ¡Al agua! ¡Las botas! ¡Ay, ya huevo! Les voy a mostrar algo cool Ya aprendí a usarlo, güey Después de un rato probando Miren esto Luego Les voy a mostrar algo bien cool Que he aprendido Bueno, ya más pronto mi mente ¿Ok? Puedo subirme Y puedo agacharme en esto Y además Si estoy como muy cerca del gancho Puedo como saltar Pero nada más que no me está dejando No me está dejando el gancho Ok, sigo aprendiendo Sigo aprendiendo Está en fase de prueba esta cosa, ¿ok? Lo que sí Voy a intentar como subirme Con el puro gancho Con la pura fuerza del ganchito A ver si puedo Y ya, con eso me rindo Ok, giramos Giramos mucho Y ahora Para adelante Para atrás Casi Para adelante Casi, hermano Casi No, me estoy enredando Para atrás Para adelante ¡No! Otra vez no, güey Está muy difícil esto, eh Está complicado Está complicadísimo Yo creo que voy a engancharme mejor allá Ahí está Y ahora ahí Y ahora ahí Está re difícil, hermano Bueno ¡Ah, huevo! ¡Me salvé! Bueno, ahora sí Sigamos rompiendo Ya casi terminamos las barras de progreso Así que A seguir tronando bloques, hermano Estamos a 149 de 150 Y encontré un cerdo A ver, voy a cobrar un inventario Porque tengo un montón de basura Tengo un bloque de bedrock, hermano Ahí lo pongo Ahora sí, chicos He expandido nuestra base ¿Se cayó mi pescado? Acaba de poner un pescado Bueno, da igual Acabo de expandir nuestra base Así que ahora sí 149 de 150 Pero han mejorado Y otra vez se reinició la barra Mira, es lo mismo que yo, güey No Bueno Ok, en teoría Entonces ahora están mejorados los dropeos Pero a ver qué puede dar entonces Igual lo mismo ¡Uy! Algo me dio ¡Botas de...! ¡No! ¡No, Manuel! Ah, es el cerdo Está olvidado Es el cerdo, hermano O sea, es el cerdo Adiós, carnal Ni siquiera te puse nombre Adiós Tal vez debería quitar el agua Bueno, no Es que Es que a Manuel le gusta el agua Ah, tengo una idea Para que no se muere a Manuel Le voy a poner una puerta, güey Espérate un segundo, Manuel Eres el único animal que me importa ahorita mismo Ahí está Te quiero Y ahora sí Tenemos entonces más bloques que romper Pero aparte Botas de chun Armadura hecha por un mineral con la fuerza de todo un chun Disfruta de su fortaleza Ok, tiene 75 de armadura Así que creo que conviene más que las botas de rubí Así que Me las quedo Aparte están bonitas Están coloridas, hermano Como mi skin navideña Vale, ahora sí a seguir rompiendo Hasta que sale algo interesante Ok, se llenó mi inventario Así que llegó el momento de ordenar un poquito Tenemos Otro cerdo, hermano Para que se muera Tenemos también pescado cocinado Que esto me viene muy bien Por el hambre Y una brújula Que no la quiero ¡Un pastel! Pero la verdadera pregunta es ¿Me voy a sentar en él o me lo voy a comer? ¿A qué le pasaba? Ok Tengo mucha basura Tengo un huevito, güey Que hice spawnear a un guito marrón Spawneé un mob ¿Será un compañero, enemigo o montura? Spawneame y descúbrelo Voy a poner acá por si acaso Perdón, Emanuel Vale, lo voy a poner aquí por si acaso Honguito marrón ¡Ay, se ve bueno! ¡Ay, no, no es bueno! No es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno ¡No es bueno! Pinche cerdo, me quiso matar, güey Lo voy a matar ahorita al cerdo Desgraciado Por empujarme Vale, pues podemos dejar al longuito ahí Y le podemos poner nombre ¿Qué tal si te llamo Toad? O no sé ¡Champi! ¡Uy, Champi! Champi suena... No, a ese güey no le gustó el nombre de Champi Creo que te voy a llamar Carlitos Vale, Carlitos Te queda muy bien Por el corte ese que traes Ok, te voy a tirar el cadáver del porco Lo voy a tirar por allá Para que no se eche a perder Y vamos a ordenar los bloques Tenemos más madera Así que ¡A expandir la casa! Voy a poner esto por si encuentro más armadura Y... Miren esto, miren esto Encontré Sopita de fuerza, hermano Y esto Tiene derecho para consumir Sopa hecha para que te des súper fuerza temporalmente Esto de aquí Yo creo que me lo voy a guardar ¿Ok? ¿Qué tal si me sigue para algún combate? Y encontré esto que se llama Alejandrita O Alexandrita Es como una esmeralda azul No tengo la más mínima idea De qué puedo hacer con ella Pero la guardo O a lo mejor puedo hacer una espada O algo Pero me faltaría otra, ¿no? Bueno, me la guardo Si encuentro otra Me haré una espada o no sé Sigamos rompiendo Tengo botas de nether Ah, pero ya tengo unas botas más chidas Lo lamento Por cierto, puse lava por aquí Para poder tirar mi basura Espero que no se incendie la base ¡A la madre! Esto se ve interesante Tengo pechera de nether Reforzada con oro Una pechera que te llevará Contra el mayor mal del nether El fuego ¡Uh! Vale, esto ya no me va a quemar, ¿no? Entonces si me pongo la pechera ¡Ay! Tengo un fueguito alrededor mío Estoy ardiente Entonces ahora puedo nadar en la lava, ¿no? ¡Ay, ya huevo! ¡Qué rico, güey! También me estoy dando cuenta Que conseguí el huevo de la dragona Así que técnicamente Ya pasé Minecraft, ¿no? ¡Qué bonito está! Voy a poner mi basura por aquí Ya saben Pues para limpiar mi inventario Perfecto Por ahí Más bloques Esto sí Esto sí Y creo que ya Va a seguir rompiendo ¡Oh, espérate! Acabo de conseguir algo más ¿Qué es esto? Pechera ¡Ah! La pechera de carbonado La que me quemó hace rato No, 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 no ¡Ah, no! ¡Esperate, sí! No, espérate, no Ya me voy a aventar por ella Tiene para decorar mis de estos, güey Y si no la hubiera tirado Tendría aquí para poder decorarlo a gusto Pero bueno, ni modo Las botas no las voy a poner Porque así me sirven, güey El casco de tortuga sí Pero esto hubiera podido tener La pechera esa que quema ¿Y esto? ¿Un huevo de sealerfish? Bueno A volar, Bobby Adiós Bueno, ponemos más bloquecitos Acomodamos También conseguí Un pedazo de diamante de estos Acaba de caer el güey Conseguí uno de estos Que se llama chunk nada más ¿Vale? Pero es un diamante especial Para hacer esta armadura Pero necesito más Así que ni modo Me lo guardo de momento Tengo más velas para estar con ¡Manuel! ¡Emanuel! ¡No! No te lo perdón Bueno O sea, voy a vengar de Manuel Pensando que A veces la vida es muy dura, chicos Tomen agua Voy a seguir rompiendo yo creo ya Perdí la esperanza de vida Emanuel era lo más importante Que tenía, güey Si consigo otra oveja Voy a ser feliz Pero ahora de momento no Voy a gastar todos mis bloques Por acá Sí, cuando me lo van a creer Pero miren esto He conseguido un casco de dragón Que dice armadura legendaria Que da efectos beneficiosos Para alzar el vuelo Y matar al dragón O sea, que me la ponga Vale, ahora sí Y mi casquito de tortuga Se lo puedo poner ahora acá a esto Y también conseguí Otro huevo de oveja Así que Emanuel va a volver Ahora el detalle Para que no se muera Creo que fue la valla, güey Creo que fue la valla Lo que ayudó a que muriera Así que le voy a hacer así Como esta zona Si no se muere Ajá Creo que ahí Sí, aquí estás más cómodo Ahí está, carnal Ay, mira, salió gris Vale, y también conseguí Un bloque de dungeon pirámide Que es el mismo de la otra vez Pero ahora dice pirámide Así que supongo que será una pirámide Y un yunque O sea que ahora sí Le puedo poner nombre, güey Mira, si ponemos el yunque Y encontramos el Donde dejé Vale, agarramos esto Le ponemos el nombre Emanuel II, ¿vale? Porque, pues, es el segundo Vale, Emanuel II Yo te llamo No, yo te proclamo Emanuel II, ¿ok? Ahí está, ya tiene su nombrecito Y todo, Emanuel II Como él va a nombrar Una oveja, Emanuel Voy a poner la pirámide por aquí Y la voy a romper A ver si... Ahí está ¡No! ¡Talió hacia allá! ¡Ay, por qué yo...! ¡No! Aquí está mi casa, carnal Espérate Ah, bueno, el bloque aquí está Ni modo ¡Ey! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, carnal! ¡Hay invasores! Voy a tener que ponerme las botas Para volar, creo, ¿eh? Vale, me voy a meter aquí Voy a matar ¿Hay spawners o algo aquí? Espérate Vale, hay unos... Espérate ¿Hay fuego acá? Ah, sí, spawners, desgraciados Con razón hay un montón Ahí está, ahí está Vale, listo Y ahora solo queda matarlos Güey, qué molesto Estos desgraciados Voy a ponerme la espada de diamante Para que mueran luego, luego Ahí está Déjame matar a los que sobrevivieron por acá Ya aplastaron toda mi casa, güey ¿Y los hongos? Acá están ¡Sácate, sácate! Espérate, les puedo dar con la espada de diamantista, ¿no? Ahí Vete a volar, vete a volar ¿Hay más? ¿No queda más? Vale, creo que son los últimos ¡Adiós, desgraciados! En cualquier momento se caen y mueren Ahí está ¡Ay, se le murió! Ahí está, ya murió Güey, ahora limpiar todo esto estaba de flojera No manches O sea, voy a tener que aplanar todo acá de nuevo Bueno, lo bueno es que este bloque se quita súper fácil Pero... ¡Oh, mi huevo! Ah, pues no voy a limpiar Voy a ver qué traen los cofres Porque a lo mejor traen algo importante Ahí está, buenas ¿Qué traen? Basura Basura No puede ser pura basura, hermano ¡Ay, Dios mío! Ni modo Tenemos más casa Lo que sí haré Voy a hacer romper aquí arriba Para que entre más luz ¡Oh, por fin! ¡Por fin más pantalones, hermano! ¡Y de los chidos! Ahora sí me veo especial Vale, conseguí comida Así que voy a comer esto ¡Ay, qué rico! Hasta que ya puedo tirar toda esta basura Vale, perfecto Y los pantalones estos Los voy a poner aquí a mi armadura, ¿no? Para que te vea sexy Y esta de acá Tengo otro casco, güey ¿Qué hago con tanto casco, Dios mío? Y hongos también Voy a poner aquí mi bote Y creo que ya con eso, ¿no? ¡Ay, tengo 15 hongos acá! Perfecto Vale, ahora sí a seguir rompiendo, hermano Hasta que me salga algo interesante Ojalá que no me salgan más cascos Y nada de ovejas Porque si me sale una oveja más Me la tiro ahí al vacío ¡Ay, cabrón! Carne dorada ¡Ay, justo tenía hambre! ¡Ah, no! Ya no tengo hambre Bueno, me la guardo, si no ¡Ah, la madre! Por fin conseguí el... Espérate, tengo el inventario llenísimo, güey Espérate, conseguí varias cosas ¡Ay, pechera de dragón! ¡Esto no lo vi! Me la pongo y tiro esta ¡No! ¿Por qué la tiro? ¡Ay, cabrón! Un pescado ¿Te acabo de volar? ¡Ah, tengo elitras! ¡Ah, las alas! ¡Tengo alas de dragón! ¡Espérate! ¡Ah, la pechera de dragón es una elitra! ¡Ah, es como elitra! Bueno, yo quería agarrar la pechera Para ponerse las mis armaduras de allá arriba, güey Pero se me olvidó que estoy en un one block Bueno, ni modo A ver, tengo el casquito Así que puedo quitar el casco a esto Y ponérselo Y ya tenemos todo el set ahí rojo Está bonito Esto ya lo tiro a la basura Y... Tengo tanta basura, hermano Me da pena tirar diamante, por ejemplo Pero es que... Ya tengo cosas mejores que el diamante Así que no sé para qué me lo quedo Así que tiro todo esto Tengo otro pescado Ese güey me da igual Se va a morir Ya, se murió Así que bueno Voy a seguir picando entonces ¡Uh! ¡Uh! ¡Espada de chum! 104 de daño, hermano Siento que ya no necesito ninguna otra espada De hecho, voy a tirarlas Esas tres espadas no me sirven, hermano Bueno, esta es la de la matista Hermano, 104 de daño O sea, ya nadie me hace nada con eso Así que, pues ya no necesito el diamante este, ¿no? Bueno, me lo guardo Ah, esto es basura, esto es basura, esto es basura Y ahora sí Estamos en el bloque 110 de 150 A ver si... Si ahorita si rompemos manos Nos sale algo interesante Ok, ya he conseguido varias cosas nuevas Dejen, miro Ah... Uy, su madre Mucha basura de mi inventario, ¿no? Ah, mira a Toyu ¡Qué güey! Y tenemos... ¡Oh! ¡Espada láser roja! Espada que desprende una aura de la fuerza oscura Al golpear el mob se contagiará de esta Ok, lo malo es que no tenemos ningún mob por aquí, ¿verdad? No hay nada Ni modo, ojalá no saliera una dungeon o algo otra vez Para probar esta madre Ni modo, ya fue Ah, y tenemos también casco de dragón Ah, ya tengo uno Oh, pero lo puedo poner acá Eh, quieto No, no, no Eh, quito el casco de este Y... ¡Qué bonito! Ahí está Vale Y esto es basura, así que la tiro Ah, ahí tienes Guapo Oigan, encontré este que se llama diamante esquilado Me acabo de dar cuenta No sabía que existía No sirve de nada Lo pongo aquí y no se hace nada Así que... Lo voy a poner aquí como decoración Por si sirve de algo que no creo Así que... ¡131 de 150, hermano! Ya casi llegamos a los... ¡Ay, otro ajolote! Lo voy a poner nada más porque... Sé que se va a morir, ¿no? Ni modo Ahí está ¡Se libre, Axel! No tan libre ¿Por qué todos los mobs de Minecraft se quieren matar, güey? ¿Qué pedo? Yo voy a seguir rompiendo y ya Hasta que... Hasta que me sal... ¡Uh! Lo que... Dungeon de obsidiana Ok, lo voy a poner aquí luego luego Porque sería lo peor que puede pasar Ya me rompieron toda la casa Eso sí Lo voy a poner aquí arribita Ahí está Y lo rompemos Por encimita parece un cubo nada más, ¿no? Vamos a poner un bloque acá Rompemos con el martillo Y estamos dentro ¿Qué es eso? ¿Qué es esta madre? ¡Qué perro asco, hermano! ¿Qué es esta cochinadita? Muérete Se murió Vale Eh... Parece que hay bichitos ¡Ay, cabrón! Sácate Un tal spawner Aquí Aquí Uy, lo acabo de romper el techo también Ni modo Vale Aquí no sé si hay algo Acá no hay nada Ok, sigamos Parece como una base rara, ¿no? Uy, esto parece una prisioncita Por aquí hay un shulker Un diamante Me llevo hasta más estos bloques Y ya ¡Uy! ¡Hay más bichitos! ¡Hola, chihuahuitas! Sácate Lo bueno es que lo mato de un golpe con mi super espada, hermano Ahí está, muérete Picamos la cadena Uy, aguas con caernos ¡Eh, sácate! Aguas con caernos ¡Dios, Dios, sigues vivo! ¡No por acá hay salidos más! ¡Ya, rópete! ¡Rrópete! ¡Chu! ¡Chu! Dios, pero ¿cuántos spawner, güey? Ahí está Creo que ya son todos Ah, no, queda uno más Ahí está, por fin Ya, ya no van a estar molestando Y cayó el último ahí, güey, pobrecito El último de su especie Vale Aquí arriba hay algo Shulker Hierro Di amor, su madre Hilo 5 No, pues nada especial, sinceramente Creo que estoy bien Voy a ver si hay algo más por acá Si no, no regresamos A la madre Oye, otra habitación con chaneques ¡Chu! Más que un spawner de estos güeyes Para molestarme Lo voy a dejar ahí por si acaso Ay, podría probar mi espada, ¿no? Voy a abrirle Nada más por si spawnea Y así probamos mi espada láser Bueno, no ha spawneado ninguno Pero acá queda uno vivo Así que... ¡Auch! Toma Ya es todo lo que hace la espada esta, güey ¡Ay, cabrón! Uy, está chida, ¿eh? O sea que a lo que toque Lo voy a explotar Me gusta Imagínense la dragona de Led, güey Si la toco va a explotar ¡Qué chido! Si toco un creeper también Bueno, los creepers ya explotan, ¿no? Pero da igual Ok, vamos en el 140 de pico Acabo de conseguir algo cool que no vi Arco de dragón Vale, esto me suena interesante Con el poder del dragón Lanza sus propias bolas de fuego Para hacer daño, a ver ¡Oh! El vómito de la dragona, güey Ok, está cool Eso me sirve, eso me sirve mucho Ya, yo creo que nada más Es romper un poquito más, chicos Y llegamos otra vez Al final de esta fase del bloque Cinco bloques más ¡Vamos! ¡Vamos! Tiro basura Tenemos un nuevo amigo Voy a llamar Larry No, ya se va a morir Larry Dios mío No, y aparte tenía un hijo encima, güey Y se mueren con el bomb Dios mío Vale, 148 149 150 Drops mejorados ¿Cómo que? ¿Qué tan mejorados están? ¿Por qué no manches, güey? Otra... Uy, ¿y esto? Dimensión cristalizada Item altamente volátil Pero con el poder de llevar otra dimensión Para luchar contra un dragón Usalo con... Uy, con esto puedo terminar ¿Main quiere afirmar? ¡Le di click nada más, güey! Está cargando ¡Hola, dragón! No manches, no hay suelo No hay suelo, espérate ¡Ay! Aquí está el bloque, güey ¡Oh! Evolucionó bien perro Me gusta, me gusta Ahora tengo un problema La dragona está ahí ¿Qué hago aquí? Ah, tengo un problema ¿Cómo voy a ganar a la dragona Estando aquí abajo Si no hay suelo? A ver, tal vez podría estar mi ingenio A ver, espérate Tengo hambre Me echo la manzana A ver, podríamos dispararle con sus bolas A esto, ¿no? ¿Se rompen las... Las... ¿Estas madres? Ah, parece que no Ok, tenemos las botas para volar Y tenemos el gancho también para movernos Podríamos usar el gancho A menos que la dragona baje acá con nosotros Oye, ¿puedes bajar con nosotros o te jalo? A ver, la puedo jalar así, ¿no? No llega mi gancho, güey De hecho, se cae bien triste por ahí Uy, no ¿Sabes qué? Van a poner las botas, güey Ni modo, botas fue ¡Botas, botas! Vale, estamos volando Tocó destruir los cristales de LED Y de ahí tronarnos a la dragona, ¿no? Porque no hay de otra Hola, dragoncita ¿Cómo andamos? Ok, un cristal menos Vamos por el siguiente Tú no me dispares cochinadas, güey ¿Qué? ¿Nunca has visto un güey volar por aquí? A ver, otro cristal Bueno, al menos la dragona bajó acá Y le puedo pegar El problema es que eso Pues ya me empujó de nuevo Voy a seguir rompiendo cristales Adiós Vale, creo que es el último cristal Y miren eso Hay Endermans ahí, güey Esperando nada más tener ¿Dónde cae? Ay, no, güey Mira los ojos Ahí está, vale Pues ya, ya terminé de quitar todo esto Puedo quitarme las botas Ponerme estas ¡Ahí te voy, dragona! ¡Desgraciada! ¡Toma! ¡Ay, sí le pegué! ¡Le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando! Espérate, la sopa de fuerza ¿Dónde está? ¡Ahí no! Ok, vamos a volar entonces Esto va a tomar un ratito La cagué un poco Pero ahí voy Ahí voy, poco a poco, poco a poco Varios días después Güey, ya está bajando Vale, me voy a tirar la sopita esta de fuerza No sé cuánta fuerza me da Pero no puede ser Hay vómito de dragón aquí, güey A ver si no muero, a ver si no muero ¡Oh, what! La sopa de fuerza está maciza, güey Espérate, déjame, pongo las botas Déjame, pongo las botas ¡Ahí te voy, portal! ¡Lo hice, chicos! ¡Se lo pasé! Estuvo más fácil de lo que pensé Solo tenía que tomarme la sopita esta, güey Y todavía me quedó una más Una sopa hecha para que te des súper fuerza temporalmente Me agrada, me agrada Ahora el problema es llegar al portal ¡Dios, qué lento! Bueno, aprovecho para decirles, chicos Igualmente que sí llegaron hasta aquí Comenta la palabra sopita Porque gracias a la sopita me tronó a la dragona Y bueno, de una vez Les deseo feliz navidad Aunque te haya faltado un ratillo Pero los quiero monton Hasta el próximo video Y bueno, los amo Adiosito, besos, bye Adiosito, besos, bye ¡Suscríbete!